¿Quieres llevarte el álbum de BTS? Love Youself Hair Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos Suscríbete a mi canal y activa todas las notificaciones Sígueme en Instagram Y sígueme en Smeek Ahora que tienes todo listo Puedes concursar Úlete a esta linda comunidad de K-Pop ¿Qué tal querida audiencia de K-Pop? Bienvenidos a este nuevo video Y bueno, hoy hablaremos del caso de Sungri Si realmente va a ir a la cárcel o no De hecho, hay gente que está muy decepcionada Porque de verdad está muy decepcionada Con todo lo que ha pasado Con todo lo que involucra al señor Sungri Él es integrante de Big Bang Como bien recuerdan algunas VIP Pero bueno, de hecho ayer hice un video Y les voy a explicar rápidamente Se supone que en el club Que se dice que es de Sungri Porque yo también creo que es de Sungri Se dice que hubo un hombre Que observó que estaban golpeando a una chica Que la drogaron Y que la llevaron a un cuarto para violarla ¿De acuerdo? Y él como que decía Esto es injusto que no sé qué Al final lo golpearon al hombre ¿Sí? Al final lo golpearon al hombre O sea, acá están las imágenes Y Sungri estaba justamente en la misma fecha Donde le golpeaban al hombre Y no hizo nada ¿De acuerdo? Es lo que se dice hasta ahora Hasta este punto Es lo que se menciona Pero luego Se ha encontrado información Porque los mismos internautas Han encontrado pruebas De que Sungri estaba presente El día que golpearon a este jovencito Es el señor Kim ¿De acuerdo? A ese se le llama al señor Kim El señor que le está golpeando ahora mismo Se llama el señor Yang Es el director de este club Se podría decir que es una cabeza del club Aunque también algunos dicen que el CEO es Sungri Vamos a observar aquí también Y es que han encontrado esta prueba De que Sungri estaba el día 24 de noviembre En la fiesta Y no hizo absolutamente nada Y el día 23 de noviembre O sea, un día antes Se podría decir que el día siguiente A ver, a ver El día 24 se sube esta foto Y el día 23 ese fue el evento Es decir que un día después Watashi Wahyo Fue la señorita que subió una foto con Sungri Es decir que sí estuvo presente en la fiesta Bueno, algunos de las personas Dicen que están un poco decepcionadas Sungri Solo retírate Dice por acá En serio Los fanáticos seguían afirmando Que Sungri no estaba allí ese día Pero el Instagram de Yikion Demostró que estaba allí Así que Bueno, no sé qué opinan ustedes O sea, él estuvo ahí De hecho También es No sé si es parte exactamente Es que no puedo afirmar algo Porque ya tengo otra información Que no sé si realmente Están protegiendo a Sungri O O realmente no trabaja ahí Porque acá está la información Mira Bueno, el club Está registrado actualmente Con el nombre Con un nombre diferente ¿De acuerdo? No el nombre de Sungri Mientras que los propietarios Trabajan en el interior Para dirigir un club Dentro del hotel ¿De acuerdo? Escucharon que Sungri estaba buscando Un puesto para dirigir un club Y propusieron para trabajar juntos ¿No? Es por esto que todos Todos piensan que Sungri es el CEO Cierto que Sungri participó En la operación del club O sea, en los inicios Pero él no es el propietario Y aquí están los propietarios Es el señor Lee Y bueno, los dos señores Lee Lee Seonhyun Y Lee Munho ¿De acuerdo? Ellos son los CEO Pero el señor Yang no aparece Muy extraño esto, ¿verdad? Y aquí está Esta es una de las pruebas Sinceramente no sé si lo están haciendo Por defender O realmente lo están haciendo Porque No es propietario La verdad que ahora Se hace lo que quiera Bueno Está huyendo Ya que hay información A medios Ya que se informa A medios Ya El incidente ocurrió Cuando Sungri todavía Estaba administrando el lugar Por lo que no podía Ignorarlo Probablemente estaba Tratando de lavarse las manos ¿Ves? Yo también creo que Es que, miren No No soy súper fanático De Big Bang No soy súper fanático De Sungri Pero hay que Hay que ser honestos Pues hay que pisar la tierra Hay que tener la cabeza centrada Y es que Los mismos coreanos Están diciendo que Sungri Todavía sigue siendo dueño Y esta forma También me parece muy rara Muy rara Pero bueno Muchos Muchos Lo han criticado Por escapar De la situación Bueno Acá también se puede leer Pero bueno Acá también tenemos Un poco de información Que hablas un poquito De lo mismo Inclusive Te informa De acuerdo Lo que estaba ocurriendo Ese día Bueno Y acá también hay gente Que está criticando Pero bueno Acá tengo información Un poco más interesante Acerca de No, no, no Esto no Esto no Esto de aquí De que Esta es la víctima Que es el señor Kim Si tú quieres saber Más detalles Acerca de esto Puedes ver mi video Donde está La mafia del Kpop Es decir Que Sungri Podría ir a la cárcel Y estas son las lesiones Que le han dado Al pobre muchacho Incluso Incluso La policía También agredió A este muchacho El señor Kim Pero bueno Acá también hay Información Debido al Al escándalo Por un momento Vamos a detener La venta De Bueno Creo que Está mal traducido aquí Les pido a todas Las personas Que cierren la boca Y por favor Díganme Que están de acuerdo Si no La lista negra Bueno Tontería y media ¿No? Creo que Sungri No ha explicado Absolutamente nada Y la verdad Es que Esto está Cada vez Tal vez puede irse A la cárcel También por estar Haciendo Este tipo de cosas Esperemos que Todo vaya bien Para todos O sea Para que haya justicia Con este muchacho Para que Sungri no vaya A la cárcel Para que Metan a la cárcel A las personas Responsables Que golpearon Al señor Kim O sea Sinceramente Hay muchas cosas Que Se están hablando Y esperemos Que no sea Una decepción Porque hasta ahora Hasta ahora Sungri está decepcionando A muchas personas Y aquí está Otra vez la foto Que prueba Que Sungri estuvo ahí Pero bueno Querida audiencia Esto ha sido La información de hoy Sinceramente Esperemos que Todo vaya bien Para todos Un fuerte abrazo Con todo el cariño En el mundo Nos vemos